Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de Nicaragua Investiga. Soy Alberto Miranda y esto es lo más destacado este lunes 21 de noviembre del 2022. Recuerde que suscribiéndose a nuestro canal contribuye para que este medio de comunicación siga venciendo la censura del orteguismo. Tres trabajadores y allegados a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, fueron acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Los tres funcionarios son María José Camacho Chávez, asistente de Ramos, Hans Camacho, responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, y Moisés Astorga, asesor Estela, en las oficinas de recepción y distribución de causas y escritos, Ordice, el sábado 19 de noviembre, y quedó radicada en el juzgado quinto distrito penal de audiencia a cargo de Nalia Úbeda. A estos tres casos hay que sumar al vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, detenido por supuesta traición a la patria el pasado 18 de octubre. La canasta básica ya superan los 18 mil córdobas, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, mientras el ingreso familiar está muy por debajo de eso. Esta situación tiene agobiadas a muchas familias de la ciudad de Somoto, Madrid, quienes hacen ingentes esfuerzos por llevar la alimentación diaria en sus hogares. En el mes de octubre, la libra de frijoles valía entre 18 y 20 córdobas, el arroz le encontrábamos en 16 y 18 córdobas, el litro de aceite 70 y 90 y la crema estaba 25 córdobas. El queso lo ofrecían en 65 y 70 córdobas, recuerda doña Esmeralda del Socorro Ramírez Ponce, de 54 años. Un mes después, la situación es peor, porque los precios se han disparado aún más y en esta localidad la libra de frijoles cuesta 35 córdobas, la libra de arroz anda entre los 22 y 26 córdobas, un litro de aceite para cocinar se oferta en 130 y la libra de queso 90 córdobas. Ramírez dice que apenas logra reunir 1.2800 córdobas al mes de ingreso con la venta diaria de tortillas, mientras que su marido, José Alfredo Padilla Martínez, de 57 años, quien es empleado de una de las instituciones del estado, percibe al mes un salario de 8.457 córdobas y con esos ingresos tienen que ajustar. Esta señora asegura que su hijo está en una situación similar, ya que apenas logra recoger unos 7.000 córdobas mensuales junto a su esposa, con eso tiene que mantener a dos hijos menores. El régimen Ortega Murillo condenó a 12 años y 6 meses de prisión al fanático sandinista Marlon Gerardo Saenz, conocido popularmente como Chino Enoch. La condena fue impuesta por el juez Ángel Giancarlos Fernández, del juzgado IV Distrito Penal de Managua, por la Comisión de Delitos de Transporte Ilegal de Drogas, Fabricación, Tráfico y Tenencia de Armas Restringidas y Artefactos Explosivos y Municiones. Hasta su detención, el Chino Enoch era un leal a Daniel Ortega, pero también, irónicamente, era dado ataques verbales contra Rosario Murillo, esposa de Ortega y la número 2 del régimen. También arremetía contra funcionarios sandinistas, acusándolos de corruptos y de no respetar los estatutos del partido. Sus familiares pidieron públicamente a Daniel Ortega que lo liberara, pero el líder sandinista ignoró la súplica. El polémico chino Enoch confesó su participación en la represión de las protestas antigubernamentales del 2018. Gracias. 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 Gracias.